como miedos es que es dejar de poder todos esta era la subida quería pero cuál es la que necesito quiero llegar a no no quiero llegar de ahí desde donde vengo es para llegar a no tampoco es de por aquí entonces cuáles este es el otro para llegar al sí igual y igual y me conviene llegar ahí porque me dejé un nivel de jefe ahí y ya tengo también la forma de resolver el puzzle supongo pero que lo voy a ir dejando yo para la siguiente como esto baje por acá no creo que es muy difícil llegar hasta que creo no por lo menos más o menos no creo que era muy difícil llegar hasta que el animento los alimentos no punto de habilidad pedido listo no te caigas ¡Pantamadre! No vi el otro ¡Voy a necesitar un segundo! ¡Esquiva esto! A ver, ¿para dónde va? Para allá, ¿verdad? No me siento bien Chivo Menos dos de esas cosas, pero bueno Gato A la gata Vamos a saldar cuentas de una vez Bueno, reparecer a todos los enemigos, pero no me importa Porque vine a matar cosas A hacer cosas que ya hice en los capítulos anteriores Bueno, en realidad no, porque Maté a uno de estos Maté al otro grandote Nunca acabé el puzzle Por alguna razón Bueno Porque no tenía las habilidades que necesitaba Para acabar el puzzle Pero creo que ahora sí Me va a salir Creo Por lo menos eso espero ¿Es cierto que hay mucha agua? ¿Hay cosilla? Sí, sí, cosilla Hmm Ir a investigar ¿VD1? No, aparentemente No hay nada por aquí Un video de pura exploración Un video de pura exploración Ahí Ahí Lo primero voy a ver ¿Hay otra cosa? Si no, quizás Hmm... ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué mal dicho estáis? ¿He encontrado algo? Sí, claro He encontrado algo Porque ya ves que Él fue el que se metió Obviamente Pues no veo nada más Así que supongo Que ya no hay nada más Que pueda Explorar Además ¿Cómo carajos lo hace Para hablar abajo del agua? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay nada más ¿Qué tal? Así que cuando noten Un detalle como esos Lo hizo un mago Hmm... Perfecto Emisor adquirido, listo, a ver. Ah, ok. Eh? creo que no me quiere disparar por abajo del agua porque puede estar conmigo Patea para atrás Vaya ¿Cómo? Me mata el más pinche Estúpidos monstruos Patea para atrás 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 Pensei Patea para atrás 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 Patea para atrás